El gobierno de Jojutla, con motivo del cuarto aniversario, precisamente el terremoto de 2017, está invitando a toda la población a participar en el mérito solidario denominado Puño y Fuerza 2021. Presea Puño y Fuerza. Esto se va a entregar a aquellas personas físicas y o morales que se distingan por su trabajo a favor de las familias damnificadas por el sismo y también a quienes han contribuido en la reconstrucción del municipio. Ya está la convocatoria abierta, puede usted consultarla en la página del ayuntamiento. La postulación para los candidatos debe realizarse por escrito y presentarse en la oficina de la Secretaría Municipal, ahí en el C4, a más tardar el 10 de septiembre. ¿Qué fecha es hoy? Ocho, ¿verdad? Quedan dos días. Si usted conoce a alguna persona, fundación, familia, alguien, que haya, se haya mantenido en apoyo a los damnificados, haciendo gestión, aportando directamente, bueno, pues postúlelo para esta presea Puño y Fuerza 2021 que otorga el municipio de Jojutla. Puño y Fuerza 2021 que ofrezco el